Este fue el laboratorio nuclear más grande del mundo. Aquí la Unión Soviética hizo explotar 456 bombas atómicas durante 40 años. Lo llaman el polígono y está en Kazajistán. Y ellos se levantaron en la copa, para ver eso. Y ella me decía que esto era muy bonito. Es una brillante brillante. Y después se levantó el griep del cielo. Y ella me dijo que en el día se salió la noche. Estaba темno, y ella me recuerda que la tierra se elevó al cielo, y me pareció muy peligroso después de eso. Así que yo nací sin manos, y para mi madre fue muy difícil, ella получó un shock, ella no podía llegar a mí a tres días. Los padres de Karikbek ya habían perdido dos hijos que no llegaron a cumplir un año. Y lograr eso, para que, probablemente, yo sea una de las últimas muertes en la historia de todos los experimentos. El programa nuclear soviético fue lanzado por Stalin en 1946 con el objetivo de alcanzar a Estados Unidos. La primera explosión en el polígono fue en 1949. Hasta 1989, las pruebas se sucedieron primero a cielo abierto y después en túneles subterráneos. Cuando la Unión Soviética colapsó, los rusos abandonaron el lugar y dejaron un paisaje de torres de observación, enormes cráteres y lagos de agua radiactiva. Es el único sitio de pruebas del mundo en el que la población siguió viviendo durante y después de las explosiones. La situación en polígono fue en común. como Chernobyl, Hiroshima. Fue un golpe de golpe y las personas se percibieron a este impacto. Aquí la situación radioecológica es diferente de que en el tiempo de tiempo las personas se percibieron a este impacto cronico, a este impacto radiológico. Se estima que unas 650.000 personas fueron afectadas por las pruebas nucleares. Y sus consecuencias perviven 25 años después del cierre del polígono. En este siglo IV, se realizan efectos de la radiación radiológica. Pakizar tiene 25 años. Tenía 19 cuando su cuerpo comenzó a comportarse de forma alarmante. Más tarde comenzaron los dolores de cabeza y fue diagnosticada con un tumor cerebral que afecta sus hormonas. Luego apareció la diabetes y la vista de un ojo comenzó a fallar. Karikbek está en contacto constante con otras víctimas de las pruebas y es un reconocido activista en defensa de un mundo sin armas nucleares. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!